¿Qué es la epilepsia refractaria? Hoy lo que es la epilepsia refractaria, lo que es la esclerosis múltiple, puede ser tratada con aceite de cannabis o con el consumo de la marihuana. Con lo cual acá tenemos que cortar con la omisión del Estado de no poder hacer nada frente a esa acción concreta. La vecina Chubut fue la primera provincia en la Argentina que sancionó la ley, que hace 10 días, que ahora permite regular y que en los hospitales públicos se pueda dar este tipo de tratamiento. El legislador provincial Nicolás Rochás presentó un proyecto provincial que reedita la iniciativa ya aprobada en Chubut. También el legislador Alejandro Marinao, también en un proyecto de ley que fue aprobado por la ley de autismo en la provincia de Río Negro. trabajando en conjunto con distintos bloques de este Consejo Deliberante para lo que va a ser la próxima actividad que vamos a tener en Viedma, donde los papás de TEA y donde Laura está llevando adelante la convocatoria. Será entre el 15 del 10 y el 22 del 10, donde vamos a tener la presencia en Viedma de personas que están trabajando en la temática y bueno, y también de muchos visitantes que se van a estar acercando a la ciudad. Como ustedes dijeron, formamos el grupo TEA Padres. Tengo un hijo, un adolescente que tiene autismo. Cuando uno tiene un hijo con una discapacidad, con una situación como la que nos ha tocado a nosotros, la verdad es que hay que ponerse las pilas, agarrar las antenas y empezar a formarse. La verdad es que nuestros chicos han desmejorado mucho su salud. Y hemos encontrado en el cannabis una posibilidad de mejorar la calidad de vida. Hoy tener a una persona con autismo en la familia significa que la medicina nos da la opción de la medicación, de la medicación psicotrópica. Y yo como mamá, como mujer, no elijo eso. Y hago uso del derecho a poder elegir y decir no, yo no quiero medicar a mi hijo. Porque esa es hoy la opción que hay que ofrece la salud rionegrina, medicación psicotrópica. Y yo no quiero a mi hijo tirado en un sillón, babeando, que no me reconozca, que no me mire, que no me sonría. Esa opción no es una opción, es la opción legal, pero para mí no es opción, para mi hijo no es opción. Yo no quiero eso.